Ellos a esa edad están explorando y aprendiendo, y por lo tanto, lo que yo veo como una travesura, ella lo ve como un aprendizaje. Dicen que es imposible criar con ternura y respeto cuando se vive en situaciones de vulnerabilidad, y que los niños están condicionados a crecer con una coraza que les cohibe dar cariño y soñar. Y si esta no es la verdad absoluta, acompáñame a descubrirlo. Jaina es un municipio con 63 comunidades, donde el nivel de pobreza y desesperanza también va en aumento. Hoy, en la comunidad de San José, conocí a Emily, a sus hermanitos y a su madre. Juntos, viven en un hogar pequeño en el que sientes el amor y el respeto desde el primer saludo. Tú sabes que a los dos años es una de las edades que yo más trabajo con las madres, y las madres como que se, no sé, como que se ansían mucho, porque se habla de los dos años como que son terribles. ¿Tú ves eso en tu hija o tú piensas que no están así? No, yo no la veo como dos años terribles, o sea, no lo veo como con esa frase. Sino es que ellos a esa edad están explorando y aprendiendo, y por lo tanto, lo que yo veo como una travesura, ella lo ve como un aprendizaje. Porque en realidad ella es muy movida, pero también es muy colaborativa. Ella le gusta mucho ayudar, aunque en su concepto de ayuda no sea lo más ideal. La crianza con ternura y amor trasciende de una clase social o zona. El hogar siempre ha de ser el refugio donde nuestros niños y niñas deben sentirse seguros, pero brindarles esta protección va más allá de un techo. Niña, cuéntame, ¿qué tú quieres hacer con mi señora? Doctora. Doctora. ¿Y doctora de qué, mi amor? De bebés. De bebés. A ti como madre, ¿cuál sería el mayor reto que tú enfrentas día a día? Bueno, la condición de ella es una falsa enfermedad, es una falsa enfermedad de los psicólogos. Ella no me hace crisis, pero por lo general tiene la defensa bajista todo el tiempo. O sea, cuando se dice gripe, ella es porque ya la ha recogido. Entonces, ese es un poquito el reto que he tenido dentro del hogar, porque hay que estar pendiente y más con este libro. Un mensaje para las madres de tres que a veces piensan que el mundo se va a acabar, que no se puede, que es lo más difícil del mundo. Un mensaje para ellos. El mundo no se va a acabar. Son etapas y el niño va aprendiendo. Quizás lo que usted vea como travesura, con el suave que estaba en una cubeta y te hizo un regalo de agua, es porque él quizá quiere aprender o quiere ayudarte a rapear. Entonces, lo que hay que hacerle entender al niño que tiene sus etapas y que debe de quemarlas según el proceso. Porque hay cosas que no pueden hacer y debes de explicárselo con paciencia. Porque es que no. ¿Se puede criar con ternura? Sí, se puede criar. ¿Has visto los frutos ya? Sí. En serio, sí. A veces es más tarde de tu frutos. La regalo mucho, pero no más bien. A mí me gustó la recorrida colín, me encantó, quiero que pases de nuevo. Me encantó, me gustó. Ya, ya, por Dios. La regalo mucho, pero no más bien.